esos son mis compañeros de pantalán fijaros la cantidad de cormoranes que hay ahí todos en fila, por si acaso algún pececillo pasa por abajo echarse a por ello bueno, aquí estoy leyendo que mi amigo Jorge me regaló tres maneras de volcar un barco y ya lo leí, pero ahora lo estoy volviendo a releer tengo que hacer tiempo hasta las 2 de la mañana a que salga el... que cambie el viento, que se pare un poquito y baje la ola la verdad es que está una maquilla ya buena ya está un poco a resguardo a ver, a ver, cómo va a ir a Miguel ahora está un poco húmedo todo el... de lluvia un poquito, pero es que dentro de una hora o dos se mete una lluvia importante o sea que son las tres y pico de la mañana voy a abortar mi salida la otra imagen era lluvia y esto es viento esta meteo me está matando mirad, no encuentro hueco, es que no encuentro hueco esto es... oye, dentro de un ratillo vale, en lluvia empieza el jueves, hay hueco por la noche y hasta el mediodía y en lluvia en olas ahora estamos a... 0,3 0,9 1,7 en contra hola, de 1,7 en contra para esta tarde la madre que parió el jueves 1,3 en contra 0,7 jueves en contra 0,5 el viernes 0,2 vámonos a viento me parece que bien dentro de dos días a ver hasta qué hora no aguanta hasta las 10 de la mañana esto está crudo, crudo al mal tiempo buena cara aquí estoy, que acaba de salir un poquito el sol y tomándome un café con un croissant honorio Johanna cerrado la granja abierto vamos a ver aprovechando el día un poquito de visita la verdad es que hace viento y mar pero tampoco parece que tanto y luego sales a la mar y está como está bueno, aquí tenemos una escultura que yo que sé a qué coño es la escultura esta a ver si alguien me lo sabe decir por aquí no veo ningún cartel ni nada que se le parezca alguien es capaz de decirme que es esto y bueno, por allá tenemos ya el puerto ya estamos de vuelta los vientos fuertes continúan